El equipo de Fórmula 1 Aston Martin Arango presentó este lunes su nuevo monoplaza, el AR24, para la temporada 2024, en la que esperan dar un paso más y luchar por la primera victoria, gracias a un coche que representa una fuerte evolución respecto al del año pasado, según un comunicado de la escudería. Con su icónico color verde, el AR24 representa una fuerte y emocionante evolución de su predecesor que catapultó al equipo a 8 podios y 280 puntos en 2023. La mayoría de las piezas eran nuevas para 2024. El refinamiento continuo del AR24 ha dado como resultado un coche más liviano y aerodinámicamente más eficiente, diseñado para correr en una gama más amplia de circuitos, desveló el equipo en su página web. La nueva máquina de Fernando Alonso y Lance Stroll es el resultado del trabajo realizado en el nuevo campus tecnológico AMS del equipo y permitirá al equipo dar un paso más adelante en 2024. Todos han estado muy concentrados en mejorar en cada área, concentrando nuestros esfuerzos en lo que realmente marca la diferencia, lo que realmente importa para ser mejor, dijo el jefe del equipo, Mike Crack. Casi todas las áreas del monoplaza han sido mejoradas, aprovechando nuestras fortalezas y tomando en cuenta las lecciones de la campaña anterior. 2023 fue nuestro mejor año hasta la fecha y nuestro objetivo esta temporada es sumar puntos regulares, podios y luchar por nuestra primera victoria en verde, remarcó. Por su parte, el piloto asturiano se mostró increíblemente orgulloso del equipo, por lo que ha logrado en tan poco tiempo. Siempre disfruto este sentimiento al comienzo de una temporada, dijo antes de empezar su vigésimo primera en el Mundial. Todo el equipo ha trabajado arduamente para preparar el AR24, con preguntas que responder en los test y en las primeras carreras, comentó.